Viernes por la noche Los pares recién rapados La noche ha comenzado Guitarras y botellas Rock and roll Y suena salida Guitarras y botellas Viernes y tabernas Guitarras y botellas Rock and roll Y suena salida Guitarras y botellas Viernes y tabernas Y basta de trabajo Nos vamos a divertir Pero a la discoteca No vamos a ir Somos los que somos Y orgullosos Vamos, andamos De fiesta Pelados Y crestas Guitarras y botellas Rock and roll Y suena salida Guitarras y botellas Viernes y tabernas Guitarras y botellas Rock and roll Y suena salida Guitarras y botellas Guitarras y tabernas Gitaras y botellas Botellas, piernas y tabernas Gitaras y botellas Botellas, botellas Botellas, botellas Gitaras y tabernas Gitaras y tabernas